y pues amigas amigos buenas tardes pues en esta ocasión grupo periodístico suroeste de guanajuato al igual que en otras ocasiones pues sumamente complacido mucho orgullo pero sobre todo con mucho honor recibimos a nuestros amigos del programa una organización que como es bien sabido de todas y de todos ustedes tiene como objetivo infinito y primordial en la campana a todas aquellas personas que son un hombre que ha pasado en esa de que ustedes tienen de una singular alegría siempre bien contentos con mucha actitud de enseñar de que su cuerpo su mente su corazón está en una recuperación muy sustentable que dios los bendiga y a seguida adelante gracias gracias pues por aquí vamos a sostener amigas amigos pues esta charla que como siempre es muy sustanciosa y desde luego pues con la calidad de que si ustedes en su hogar tienen el problema del alcoholismo se acerquen a estos grupos de alcohólicos anónimos que vuelvo a reiterar siempre está consumando esta herida hacia quien pues ahora sí tenga esta enfermedad pues por aquí nuestros amigos de alcohólicos anónimos nos dicen le damos las gracias a esta empresa y conductor a los profesionales en distintas materias por su valioso tiempo y colaboración que nos dan como alcohólicos anónimos se los agradecemos de todo corazón dicen dicho que es de bien nacido ser agradecidos y quiero comentarles amigas amigos que en todos y cada uno de los integrantes de alcohólicos anónimos hay una persona agradecida agradecida primeramente con su ser superior enseguida con sus familiares con sus gentes cercanas y por último con ellos mismos por qué no porque todo el mérito es de ellos que se acerca a alcohólicos anónimos tiene la diferencia de que se va a superar se va a tratar de reintegrar a una vida quizás ya no normal porque el alcohólico deja muchas secuelas pero con todo ese énfasis que ellos le ponen estamos viendo y estamos comprobando que son personas con mucho con mucho pero muchísimo valor espíritu pues las siguientes preguntas tienen como finalidad dar a conocer los principios de alcohólicos anónimos a la comunidad y pues amigas amigos pongan mucha atención primera pregunta es alcohólicos anónimos para sólo a cierta clase de alcohólico quién no la contestaría muchachos bueno buenas tardes personas que nos escuchan a través de esta página de internet yo soy miembro más de esta ocupación llamada alcohólicos anónimos de la central mexicana de servicios generales y con respecto a la pregunta es a es doblea para sólo cierta clase de alcohólicos pues en nuestra experiencia y en mi opinión muy personal teóricamente si es para cualquier alcohólico no específicamente de alguna clase sin embargo qué es lo que distingue no a las clases no a las personas no a los enfermos no a los alcohólicos que aún teniendo el problema les sea útil o sea para ellos el programa alcohólicos anónimos una sola característica que tenga el deseo de dejar de beber esto es fundamental porque pensamos que hay personas que lo necesitan porque ya su familia está separada ya lo corrieron del trabajo ya anda en la calle pensamos pensamos que es para ellos no 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 alcohólicos anónimos es para cualquier alcohólico que dice yo quiero dejar de beber que tiene el deseo sincero o sea para el alcohólico que quiere no es para con necesita para el que quiere dejar de beber a grandes grados pues ese es pudiera ser la clase de alcohólico para el que es alcohólicos anónimos la persona que quiere dejar de beber esta es la opinión que dijo doctor yo quisiera que nos saludara un poquito cuando podemos decir que estamos en presencia de un alcohólico hay gente que dice que con una sola gota de alcohol que consuma ya es un alcohólico en potencia o bien ya un alcohólico pues confirmado bueno hay una hay una frase de lo particular a mí me gusta de una de las primeras alcohólicas martemán que también era psiquiatra mencionar menciona a ella y está escrita en la literatura de alcohólicos anónimos que dice que alcohólico es aquella persona en que la ingesta de alcohol le provoca un problema en cualquier aspecto de su vida qué quiere decir esto que puede ser poco puede ser una gota puede ser mucho pero si ya le provoca un problema en cualquier aspecto de su vida la persona que pudiera ser un enfermo alcohólico y entonces ya no se necesita estar tirado en la calle ya no se necesita que lo corren de la casa a la familia ya no se necesita que lo metan a la cárcel ya no se necesita que esté hospitalizado ya no se necesita que lo que lo corren del trabajo porque porque eso ya son los extremos de la enfermedad del alcoholismo entonces para decir que una persona es alcohólico yo utilizo esa frase alcohólico es aquella persona en que la ingesta de alcohol le provoca un problema en cualquier aspecto de su vida puedo poner un ejemplo la persona que en vez de ir a trabajar va y se emborracha ya tiene un problema aunque no lo corran la persona que está estudiando el estudiante que tiene que ir a estudiar y se emborracha ya tiene un problema la persona que a lo mejor no quiere mucho pero ya tiene conflictos en la familia con su esposa si es que está casado con los hijos o en el mismo trabajo ya es un alcohólico en potencia o es una persona que puede tener la enfermedad llamada alcoholismo sin necesidad de que avance tanto por eso el programa es para ahorrarse mucho tiempo de sufrimiento en esta enfermedad el supremo creador a través de nuestro poder superior amigas amigos nos ha adoptado de una cualidad muy propia de nuestro organismo insaculable sustancias que no son propias del organismo tiende a crear alteraciones en el desarrollo en el funcionamiento del mismo como lo es el propio alcohol y pues desde luego que esta enfermedad tiene soluciones segunda pregunta es alcohólicos anónimos la única y total solución para el alcoholismo ¿quién no le gustaría? buenas tardes yo soy un miembro más de la pertenezco a la comunidad de alcohólicos anónimos y es grato estar nuevamente con usted amigo camarillo en nuestra comunidad no pensamos en la comunidad de alcohólicos anónimos no pensamos de esta manera que seamos la única solución a pesar de que en la actualidad la membresía a nivel mundial está compuesta aproximadamente por un poquito más de 2 millones de miembros pero también tenemos que reconocer que muchos de nosotros la primera ayuda la hemos recibido de parte de un profesional un médico un licenciado cuando está uno en un problema judicial, legal un psiquiatra, un psicólogo, un religioso también hay un punto de vista de nuestro cofundador BW en el cual mencionaba que difícilmente hemos pellizcado en nuestra ocupación lo que se refiere al problema del alcoholismo y que a futuro este y como lo hemos visto ahorita en la actualidad agravado por la ingesta del alcohol y otras sustancias el problema ha crecido la situación es de que difícilmente podemos alcanzar a menos de que sea con lo que nosotros podemos desplegar el mensaje de persona a persona es muy mucho apoyo el que recibimos de los medios de comunicación ahorita en la actualidad a través del internet como en el caso ahorita del momento también se ha recibido apoyo a través de cine, radio y televisión siempre y guardando algunas de las tradiciones el anonimato y otras situaciones pero no somos, vemos y entendemos claramente que no somos la única solución pero que si podemos ser parte de esa misma solución fíjense que viéndolos ahorita y escuchando aquí al compañero Agustin suspiré, suspiré muchachos porque me da mucho gusto verlos creo que lo tengo hasta ganas de llorar me acordé ahorita de una situación reciente la semana pasada y duele, duele profundamente en el alma ver con otras gentes no tuvieron la fortuna de llegar a una agrupación cobaltónicos a niños y que desafortunadamente me refiero en concreto a una persona muy joven escasos 19, 20 años que el alcohol combinado con otras sustancias le arruinó su vida siempre sigue sabrán los cuantos años va a pasar y eso duele duele porque no es nada más el puro sujeto abarca por completo toda su familia desde sus padres desde sus hermanos abuelos tíos el alcohol el alcohol lastima y viene no nada más lastima quizás hasta con más a sus familiares y que bueno que bueno que ustedes están dentro de esta situación y que de su nuevo creador vuelvo a reiterarlo a través de su poder superior les ha permitido pues tener tener esta gracia de estar solos estar nosotros pues yo creo que cualquier situación se puede enfrentar de una manera más fácil tercera pregunta logran una abstinencia total por el resto de su vida los bebedores que entran en contacto con alcohólicos anónimos buenas tardes buenas tardes yo también soy un alcohólico de la central mexicana y la respuesta sería le funciona a casi todo aquel que tiene el deseo de dejar de beber incluso aquellos que los forzan a ir alcohólicos anónimos ya sea por porque los los invitan en su trabajo o les invita a su trabajo les invita a la familia este tipo de personas llegan por un tiempo alcohólicos anónimos se quedan creen que que ya lograron su objetivo y tarde que temprano vuelven a beber en alcohólicos anónimos no se lleva una estadística pero por experiencia vemos que el 100% de los alcohólicos que llegan solamente el 25% se quedan en su primer intento de llegar cuando llegan alcohólicos anónimos el 50% de los restantes entran y salen y algún día se van a quedar dentro de alcohólicos anónimos es muy lamentable pero también pues es acertado que el 25% de este tipo de personas llegan alcohólicos anónimos y no van a dejar de beber esto eso es una experiencia que que muchos de nosotros hemos dicho visto y vivido que mucha gente algunas personas que beben tienen que morir para que otros logren así dejar de beber maestro todo toda esta situación conlleva a pensar que habrá necesidad a lo mejor de ser más más incisivos más insistentes con quien llega a un grupo de doble A para motivarlo a que permanezca a lo mejor si es factible andar hasta atrás de él venga usted no va a caer de vuelta venga sin ganar sería posible que de acuerdo la traición no es posible eso sin embargo muchos compañeros lo hacemos los invitamos en ocasiones a cenar los invitamos bueno ahorita por la pandemia pero anteriormente casi cada domingo se había eventos de alcohólicos anónimos a diferentes niveles y esto al alcohólico pues el alcohólico se da cuenta de que puede vivir sin beber y vivir bien intercalarse con la gente que nosotros llamamos el alcohólicos anónimos normal y el día de mañana va a tener la fuerza necesaria para dejar o mantenerse sin beber delante de las personas que pueden hacerlo pero nuestro mismo uno de los cofundadores nos dice a mí se me retiró este privilegio de beber como debe la demás gente ¿por qué? porque yo abusé de mi manera de mi forma de beber cosa que algunas personas hasta el día todavía no tienen quienes brindan con el alcohol quienes están pues pero sí eso es lo que generalmente se hace los grupos se les invitan a que permanezcan a muchos alcohólicos se nos han dicho ven a noventa juntas ven a asiste diario a tus juntas ven sí pero se el alcohólico tiene pues una peculiaridad que cuando se siente bien suspende el tratamiento y cree que con lo poco mucho que que entendió escuchó y vio tiene suficiente y y muchos hemos dicho a mí no me va a pasar lo que acumulamos soltano y tarde que temprano lo vemos otra vez volver a reincidir en su manera del bebé y dicen que el alcohólico amigas y amigos no es una gripa definitivamente no es una gripa que pues con un medicamento sencillo ya se quitó yo la había listo para la otra el alcohólico es una situación mucho más grave más peligrosa cuanta pregunta por qué los alcohólicos anónimos por qué los alcohólicos anónimos son anónimos la importancia pues de guardar el anonimato ante la radio medios de comunicación y televisión este principio para nosotros es muy de vital importancia inclusive por ahí de ese ese manto protector de todas nuestras tradiciones entonces ver mejor principios que personas a través de la experiencia nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene para nosotros como alcohólicos guardar ese anonimato ya que nuestra forma de ser nuestra personalidad en un momento dado nos puede hacer que rompamos y que queremos que quiere el alcohólico figurar somos protagonistas nos gustan las luces nos gusta salir y a la poste que pudiera perjudicar a la comunidad de alcohólicos anónimos subir el ego del alcohólico como yo y que de raro tiene que el día de mañana andre tomado y eso de alguna manera pues podría perjudicar alcohólicos anónimos tiene mucho más significado que en un tiempo va gente llegó gente prominente de todos de médicos pues de todo tipo en ese tiempo fue por miedo de que supieran pues cuando todavía había mucho estigma mucho desconocimiento sobre la llamada alcoholismo y que supieran que estaban pero después se le empieza a dar otro significado algunos alcohólicos rompen el principio y atraen gente pero a la postre muchos de ellos me vieron y se vio que era más perjudicial entonces para callar mis deseos personales tengo que guardar el anonimato si usted se fija muchos nos preguntan bueno todos nos preguntamos si acaso con nuestro nombre pila nunca decimos el apellido no decimos y todo ahí está la importancia a nivel personal podemos a la mejor va cuando vamos a vamos a ver a otra persona que tiene el problema pues ahí sí podemos romper pero esa es decisión personal no venimos así como como alcohólicos anónimos como todo por decir ahorita que estamos aquí en la radio no salimos no salen nuestros rostros no es importante para nosotros claro anteponer principios y no perdonar es algo pues de lo que es o por qué debemos mantenernos anónimos y ese es amigas y amigos uno de los pilares fundamentales de alcohólicos anónimos como lo acaba de mencionar el compañero y si efectivamente tiene razón pues a través de los medios de comunicación pues hemos conocido de muchas personas famosas que en su momento llegaron alcohólicos anónimos yo recuerdo muchachos por evento a un señorón por ahí de la canción mexicana a don marco Antonio y que él él se captaba de decirlo de que él había estado en alcohólicos anónimos y que había sido una de las prioridades en su vida para conservar primero su existencia segundo conservar esa voz tan bonita que tiene el señor no menos le dicen el lujo de México ahorita pues ya está grande de edad yo creo que ya casi ni se presenta por ahí a cantar pero él lo presumía y lo explayaba de que él gracias a alcohólicos anónimos había logrado salvar su vida cuando pues por ahí les reitero en los medios de comunicación de aquellos años eran famosas las francacheras que se ponían a don marco Antonio y alguien le preguntaba en una ocasión del por qué había roto su alimento y él lo decía muy claro porque soy una figura pública y si yo quiero que los demás me tome en común era una muy pero muy particular manera de ver las cosas yo coincido con ustedes en que esa situación ese formalismo del anonimato debe de seguir prevaleciendo por ser uno de sus pilares fundamentales quita pregunta hay convenios con alguna institución pública o privada en los trabajos que realiza el código de los amores buenas tardes mi nombre es Víctor también pertenezco a Alcohlicos Anónimos adelante me es agradable estar en esta charla si, si tenemos convenios de colaboración el alcohlico cuando deja de beber piensa en qué ocuparé el tiempo en la en lo que lo utilizaba para beber y en doble edad tenemos mucha actividad para no estar pensando en esa obsesión por el alcohol parece que celebramos convenios con estas instituciones que son grandes ayudas para nosotros para que le llegue el mensaje mensaje a una persona que sufre de alcoholismo tenemos convenios de colaboración con la Secretaría de Salud nos permiten ir a dar charlas allí en la sala de espera para que nos atiende el respectivo doctor o en vez nos permite pasar donde está encamado un alcohlico allí con sus sueros y en el momento apropiado nos permiten pasar para hablarle de alcohlicos anónimos también tenemos convenios de colaboración con la Secretaría de Educación con el fin pues de que el alumnado el preparatoriano el universitario pues no frustre sus objetivos de estudio a causa del alcohol también nuestro programa pues es de prevención no hasta que están sus últimas consecuencias tenemos también convenios de colaboración con la justicia vamos a hacer eso si donde están reclutos allí reclusos las personas pues que cometieron algún delito a causa del alcohol vamos a la prisión preventiva cuando se nos permite para también charlar con los que pues precisamente los detienen si por algún estado inconveniente de estar manejando su automóvil por ejemplo si tenemos convenios de colaboración con capufe comunicaciones y transportes para pues para ir a llevar estas charlas ya en última instancia pues en las empresas aunque no tenemos convenios de colaboración pues en veces nos ponemos en contacto con el departamento de recursos humanos para darle charlas a sus empleados porque por allí pues hay mucha inasistencia más los lunes cuando se amanece muy crudo por allí o también para prevenir accidentes laborales en veces muy costosos en veces hasta la vida propia del empleado por andar en estado inconveniente a grandes rasgos eso nos si también nos pudiéramos nomás que aquí no ha funcionado con la presidencia municipal para hacer esos convenios de cuando se hacen por ejemplo retenes cuando los viernes sábados sus amigos por allí ya tienen a personas que andan tomando en su auto moto a grandes rasgos y todo esto amigas y amigos requiere de mucho tiempo requiere de paciencia y a veces hasta de soportar situaciones que estas gentes no están obligados sin embargo es tan grande es un deseo de servir de ayudar que eso es cosa secundaria yo recuerdo por evento por allá por el año de 1992 93 eh fui huésped huésped honorífico por ahí del Cerezo de Péjamo pasé 6 años gracias gracias a que gracias al excesivo consumo de alcohol y desde luego a mis macos instintos tergiversados por las consecuencias de ese alcohol se los digo se los comento para ingresar a un presidio se tiene que pasar las decaí como las pasan nuestros hermanos de alcohólicos anónimos que tienen establecido aquí en el Cerezo de Péjamo un grupo de apoyo para los internos de entrada tienen que someterse a revisiones a su cuerpo lo que decimos el masculino hombre si les toca suerte habrá custodios que son amables si no les toca suerte hay unos que son pero tremendos todo eso lo tienen que pasar yo recuerdo insisto cuando era huésped por ahí entre comillas del Cerezo de Péjamo yo los veía como llegaban con esa actitud con esa actitud amigas amigos que solo quienes nacieron para servir pueden asumir en ese sentido muchachos que Dios los bendiga la verdad sea dicha y de todo el corazón siguiente pregunta a que eventos de alcohólicos anónimos se invita a los profesionales y como participan si no es allá si los convenios con las instituciones que nos hizo favor por ahí el computador este exponerla si la segunda si la segunda razón aquí aquí con qué instituciones o empresas dejamos las seis verdad a ver los convenios comprometen a los alcohólicos anónimos a afiliarse a las instituciones adelante yo también soy un miembro más de la central mexicana de alcohólicos anónimos nuestro enunciado por ahí de alcohólicos anónimos dice que alcohólicos anónimos es una agrupación de hombres y mujeres que comparten su mundo de experiencia fortalece y esperanza para resolver su problema común que es el alcoholismo o la drogadicción si dicen por allí pues también que el alcohólicos anónimos no está afiliada a ninguna secta religión partido político organización o institución alguna si nosotros como alcohólicos si simplemente cooperamos si estos son los convenios de colaboración del cual hablaban ahorita si alcohólicos anónimos o sea un alcohólico recuperado ya y en cierto tiempo en esto se nos invita si a colaborar en estas instituciones de buena voluntad si y por agradecimiento de que estoy sin beber sin beber si entonces no no nos comprometen si no debemos de comprometer porque la tradición nos dice ahí si no nos afiliamos simplemente cooperamos no se trata amigas amigos de ciudadanos comunes y corrientes aquí nuestro buen amigo Perlito lo acaba de mencionar si usted llega alcohólicos anónimos aquí no se le va ni siquiera a motivar o insinuar a que trate de pertenecer a algún partido político a que usted pueda pues seguir determinada rama de la religión no aquí eso es lo primero hay un libre albedrío una libre manera de que usted pueda pensar aquí lo único importante es buscar encontrar y conservar su sobriedad ahora sí la siguiente a qué eventos de alcohólicos anónimos se invita a los profesionales y cómo participar bueno nuevamente nuevamente son miembros más de esta ocupación llamada alcohólicos anónimos de la central general bueno bueno para nosotros la ocupación de alcohólicos anónimos es tan importante la relación con los profesionales que hasta tiene un comité específico que se llama comité de comunicación con la comunidad profesional nacional y también la importancia se manifiesta en que alcohólicos anónimos emite dos boletines prácticamente uno es ganando aliados que son las experiencias que comparten de alcohólicos anónimos para los profesionales para los coletines anónimos y lo que se llama uniendo orillas para que para que esas orillas se conjunten y sea más fortaleza en la transmisión del mensaje y los profesionales participan de diversas maneras una contando sus experiencias y mandarlas a través a través de los canales de que se pueden plasmar en la literatura oficial de alcohólicos anónimos ya sea hay un librito que se llama criterios profesionales o ya sea en una revista que se llama plenitud la otra es también en las juntas en las juntas públicas de información en que se les invita a los profesionales a dar su punto de vista estas juntas públicas se pueden hacer en los grupos cuando algún grupo cumple un aniversario más de abrir sus puertas y cuando algún miembro de alcohólicos anónimos en eso que se mencionaba de agradecimiento da testimonio de que se puede mantenerse sin deber de que se puede cambiar cambiar la manera en la vida dejando el alcohol y también hacen juntas públicas de aniversario que pueden visitar a profesionales también en los eventos en muchas ciudades y hasta a nivel nacional se hace en las ciudades se le llama en la conmemoración de la aniversidad le da el mensaje por ejemplo aquí en Pénjamo ya va a cumplir 47 años en 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 este en diciembre en diciembre que se va a llevar el 5 el 6 de diciembre 4 y 5 y se forma un comité incluso específico para empezar a darle vida a este a este evento de transmisión del mensaje y se invita a profesionales para conocer su punto de vista también a nivel a nivel el sector alcohólicos anónimos puede ser a nivel estatal o a nivel ya más de más lo que se llama distrito de servicios generales hacer un evento mayor mayor como hay aquí congreso el congreso guanajuatense que se ha sucedido por esa pandemia de cerca de San Michoacán ha habido congreso michoacano en muchos estados también hay congresos y sobre todo hay un evento a nivel nacional cada cuatro años que se llama convención de alcohólicos anónimos donde van muchos muchos profesionales a dar su opinión y esa es la importancia y la importancia de esta participación y de esa manera se les invita para que nos ayuden en la transmisión del mensaje por la importancia que tiene ya que los alcohólicos llegamos o llegan por un mensaje directo de los que estamos en las ocupaciones platicando con ellos por esto por este mensaje a través de las juntas públicas a través también de los profesionales que saben que saben que puede ser un informe alcohólico y les recomiendo arreglarse a los grupos de alcohólicos anónimos y esta es importancia y ahí está la manera en que participan los profesionales gracias gracias doctor y fíjense ustedes amigas amigos en estos eventos a los que se refiere el compañero doctor usted puede acudir y llevar a su familia se hace una convivencia bien bonita está el cafecito está el refresco está la comida inclusive literatura es una auténtica verbena familiar pero sobre todo se escuchan las opiniones de expertos en esta materia disculpen que me había brincado una pero estoy emocionado de tenerlos aquí hombre aquí en pérjamo aquí en pérjamo con que instituciones o empresas se tienen convenios o como se colabora adelante el jefe si soy un miembro más de con escuelas con escuelas con escuelas se lleva se lleva el mensaje hay un hay un comité especial que es el comité de las pláticas a las escuelas a los hospitales y no más que ahorita no más que ahorita este se ha se ha tenido una pausa con eso por lo mismo por la cuestión de la pandemia pero realmente se trabajamos mucho en pensar que en inventamos que llevamos a a los grupos a los eventos y esto lo pues no sé si nos esté viendo en estos momentos por ahí el delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato en la región suroeste el señor licenciado Gabriel Espinosa Munoz déjenme comentarles que hace poquito lo comentábamos con él y se hablaba de que una vez que regresen lo que son las clases presenciales se hablaba por ahí de darte un fuerte apoyo un impulso a instituciones como alcohólicos amigos yo le hacía a él la sugerencia de accionar directamente el control de lo que son las secundarias para ahora yo le hablaba a él de accionar directamente con los grupos de tercer año darles prácticas conferencias no sé porque yo le digo Gabo nada más verdad mira Gabo es que es el ciclo escolar donde hay más riesgo en los muchachitos a lo mejor el segundo y el primero pues también lo tienen pero no es tan drástico no es tan riesgoso como no es el tercer tercer grado de secundaria y si sería bueno que la Secretaría de Educación y no sé si la delegación lo puede implementar o haya necesidad de con el nuevo secretario de Educación de Guanajuato se gestió pero sería bueno que la sé tomar esa determinación verdad y ojalá ojalá sí maestro si agregando un poquito ahorita sobre que estaba hablando de los convenios ajá y ya compañero doctor del estado vecino de los convenios que hay al nivel nacional sí aquí en Vengamo con los sectores abogados y con los sectores educativos en este aspecto en el sector educativo hay mucha razón por lo que estábamos pensando ahorita ya niñitos de 12, 12 años ya con problemas y yo me quedé sorprendido a la última porque ya se la redujo la pandemia sobre todo lo que tenemos programado en diferentes interés secundarias y secundarias e incluso resideratos se los cambió por el gualaje pero el problema si está muy grave ya antes de secundaria una niñita por ahí lo comentó la misma madre como ya salirse de noche por 13 años salirse de noche y bueno es el ejemplo donde la misma madre lo comentó pero hay muchísimos así más estamos incrementando mucho en el algoritmo en los jóvenes y en la muerte mucho y quizás esto de la pandemia nos provocó más en el encierro que se tuvo hecho un problema pero ahora que se dan las clases presenciales vamos a retomar esas informaciones a los muchachos que es muy saludable es muy saludable fíjense ustedes yo a veces por cuestiones de seguridad de aquí de negocios a veces por exceso de trabajo me quedo a dormir aquí verdad sobre todo los fines de semana y es bien lamentable muy lamentable al filo de las doce una de la mañana el ruido me asomo híjole condenadas escuinclas de doce trece años en las cajas de las camionetas de las camionetas echándolo trago y desgraciadamente pura música del arco corrido y eso es cada fin de semana en las primeras horas de la madrugada se quedó con mi hijo esta cara a veces los conoce uno se quedó con el dilema le digo al papá le digo a la mamá y que tal si le dicen que el hijo pico de aquellos ya cuidó a su nieto a donde anda pues para que me meto a mi mamá pero es bien triste bien triste bien lamentable que nuestros jóvenes tan tan fresquecitos y ya en esa situación pero algo debemos de hacer no podemos quedarnos con las manos creo que es una de las funciones que todo el conglomerado social tenemos pasamos a la siguiente pregunta es la misma literatura de obsequio para todos los profesionales y quien la dona si es la misma literatura con la que contamos y que obsequiamos a profesionales también a personas en las juntas abiertas de alcohólicos anónimos para que estén informadas de que hace y que no hace alcohólicos anónimos de hecho este acabamos de cumplir 82 años que se editó nuestro libro de texto alcohólicos anónimos alcohólicos anónimos va a cumplir en mayo en junio va a cumplir 86 años de que se dio a luz alcohólicos anónimos y y sabemos que ese libro de alcohólicos anónimos figura entre 13 de los más importantes libros publicados y de ayuda importantísima para la humanidad ya reconocida a nivel mundial contamos aproximadamente con más de 15 libros muchos de ellos este el autor es nuestro mismo cofundador Bill W una persona muy brillante a pesar de su problema de alcoholismo nos dejó las bases para la estructura de alcohólicos anónimos al servicio mundial también contamos con una veintena aproximadamente una veintena de folletos 15 trípticos que dan una información breve y sustanciosa a las personas esos trípticos los obsequiamos en los hospitales en las escuelas vienen vienen unos autodiagnósticos para hombres adultos para jóvenes y para mujeres también tenemos otro corporativo paralelo en alcohólicos anónimos que es la oficina de la revista plenitud ahí se cuenta con otro material de apoyo para alcohólicos anónimos una revista que se edita bimestralmente y el producto más más actual es es la hemeroteca digital que contiene desde el primer número de de la revista plenitud hasta la actualidad a través de un código puedes accesar en el en www a mexico punto or y tienes acceso a videos a textos a a este a audios también es importante reconocer pues que nosotros lo entendemos y reconocemos que somos el resumen de lo mejor de la medicina la psiquiatría y la religión y muchos de nuestros libros están basados en la experiencia que resumió nuestro nuestro cofundador y hay más aportes ya en la actualidad si desde luego sobre todo ya con la tecnología por ahí el doctor tiene su favor de mandarme los videos que hemos estado adaptando por ahí para no tener problemas con facebook facebook es muy quisquiñoso a veces en cuanto al material que uno publica por la cuestión de los famosos derechos de autor entonces tenemos que darle por ahí una adecuadita pero sin alterar la esencia la esencia de lo que viene en esos libros de la comunidad que nos hizo favor por aquí el doctor todavía nos faltan de adecuados por ahí yo espero la semana que entre adecuados y estarles dando movimiento cabrilla y todo si ustedes consultan las páginas periodísticas sobre este de Guanajuato tienen buenas aceptaciones he visto que inclusive los han reproducido bastante y enhorabuena porque pues ahora sí que sea un vehículo pues ahora sí la interacción y comunicación con quien tenga este problema de la población siguiente pregunta en tu experiencia qué opinión sabes que tienen los profesionales sobre alcohólicos sanitarios pues aquí pues aquí esta pregunta dice pues que se da a través de lo que uno ha escuchado pero casi debería decir otra vez nosotros preguntarle usted pero ahorita yo leo la pregunta lo que he escuchado yo es que desde ahorita decía pues mi compañero hay un libro el libro de alcohólicos anónimos que hay una yo les digo a los compañeros hay una promoción de que en cada hogar hay un libro de alcohólicos anónimos sabemos que no no lo vamos a conseguir pero estamos en la lucha y el Péjamos está haciendo eso en el Distrito 20 se está haciendo eso en esa campaña la primera situación de los profesionales fueron los que estuvieron con nuestros confundadores generalmente fueron psiquiatras y se hizo un folleto que se llama tres charlas a sociedades médicas la primera charla o sesión fue a los a los neurólogos y y psiquiatras en en 1944 la segunda fue una reunión anual a la asociación médico americana en 1949 y la tercera fue a la sociedad médica americana sobre alcoholismo en 1958 yo también quiero decir que tanto la prensa escrita como la el cine la televisión y todos el día de hoy pues otros otros medios de comunicación pues se explayan bien de nosotros sin embargo siempre hemos tenido en cuenta lo que lo que hacemos pues margen somos una institución o una asociación no lucrativa queremos que nos guarden el anonimato y sobre todo que queremos dar difusión a nuestros principios no a las personas esto para nosotros es importante y y ahorita se mencionaba hay hay boletines hay hay libros hay este extractos que que se han puesto nos acerca de lo mismo ahorita en la convención que teníamos teníamos este tenemos personas no alcohólicas que laboran con nosotros nos dan su nombre su profesión y durante un periodo de cuatro años están al frente de profesionistas que son este es bien importante saber su opinión y esta información llevársela a los grupos nosotros como miembros que estamos aquí delante de de ustedes como medios publicitarios y decir era pues mi pregunta usted que opina de de porque esa interesa en en que sea difundida esto por parte de usted hacia nosotros ya le regresé la pregunta es bien sencillo maestro es bien sencillo yo creo que lo comentaba al inicio del programa del día de hoy que me motiva me motiva bastante me da muchas fuerzas en tenerlo el hecho de que voltear ustedes sus ojos hacia una mejor vida creo que contagia todos los seres humanos tenemos pues esa ese anhelo esa aspiración de cada día aspirar a una mejor vida a ser mejores de la sociedad ante la familia y ante nosotros mismos y el hecho de verlos a ustedes con ese interés con ese anhelo claro que motiva y motiva seguirlos este si ustedes lo tienen la bien teniendo aquí cada que ustedes si ya quieren venir aún no me molesta diario aquí los espero nos nace nos nace gracias 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 híjole y dicen que todo lo bueno se acaba bien pronto que cuando nos sirven un platillo con una comida un desayuno delicioso hasta más rápido le damos pues así esto este tipo de reuniones son verdaderamente entre comillas deliciosas pero vamos a alargar un poquito a ver mi gente mande un mensaje a mi auditorio y una invitación a quien esté sufriendo por el alcohol pues sí este mi mi razón es pues que que se acercan pues a a un grupo de de alcohólicos o no mismos porque es muy es muy feo es muy es muy feo y difícil también para la familia de tener un un alcohólico porque sufre tanto como sufre él y como sufre la familia y sobre todo pues sobre todo pues que que uno uno no tiene le da a uno consejos y no 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 y es es una tristeza pues que el chavito ya como lo decía pues ahorita ya el chavito ya de 12 años y con su con su con su alcohol o con sus botellas y y porque no con con otras distintas cosas para acabar cosas que diga pues sí ojalá que esto llegue pues a oírnos de personas que que sepan dónde está el problema que analicemos ahí como padres como madres de familia que tienen ahí algún familiar pariente amigo vecino que tenga problemas con su manera de beber pues que sepan que hay un lugar donde se deja de sufrir alcohólicos anónimos estamos con las puertas abiertas para asistir a todo aquel que tiene problemas se les invita a todos a todos a donde quiera que se encuentren no vamos a poner distancia de que esté en un rancho en una comunidad fuera de la ciudad no 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 hay problema que se nos inviten y ahí estaremos prestos gracias maestro se tornó se tornó sería importante mencionar que que en penham tenemos 17 grupos ahorita decíamos pues tenemos dos en el cerezo tenemos 15 distribuidos en casi lo que abarca la ciudad tenemos un churi y esto es importante que lo sepan porque lo dicen pues es que está muy lejos es que yo no está muy caliente para ir para allá pero sabemos que donde quiere está caliente además es temporada de calor y lo que es importante es que nos demos esa ese como le diría pues esa vista de saber si yo tengo problemas con mi manera de beber puedes asistir cualquier persona no alcohólica alcohólica no más que es importante es decir porque a veces les aplicamos el programa que no se los deberíamos de aplicar cuando de repente dice es que era para mi hijo para mi esposa para mi esto y ya les pasamos el mensaje es importante porque hay diferencias entre informar lo que hace alcohólicos anónimos que lo que es una junta de información para una para un prospecto o una persona que nosotros sabemos que causa que que le causa el problema su manera de beber que bueno que abordó este tema de cuantos grupos hay aquí en la ciudad de Péngamo si hablamos eh maestro doctor muchachos de 753 comunidades en el municipio de Péngamo claro una son de tres cuatro casitas verdad pero hay comunidades por evento como pues la laguna larga que hijo le está tremenda yo creo que no menos tiene unas seis siete mil personas de habitantes y a lo mejor me quedo corto quienes vienen en comunidades y nos están viendo acérquense a este tipo de grupos de alcohólicos anónimos por ahí en las páginas del grupo periodístico suroeste de Guanajuato aparece el directorio es el distrito 20 acérquense asesórense con ellos y de ser posible que si lo es abran un grupo en su comunidad a veces nosotros salimos por ahí por cuestiones de algún reportaje o alguna nota y nos damos la tristeza mensaje volvemos a ir mis ako volvemos a ANY no ver muchachitos ahí en las esquinas ya vienen abranados los adultos pues no se diga y���RODOS sabemos que la comunidad rural pues tigonoven como una cosa normal de estar echando berajita y con el kaguamón les vale sonrisa y los chiquillos vere todo este tipo de cuestiones, ustedes de las comunidades rurales también tienen derecho a disfrutar lo mejor de lo mejor, y en este caso, la sobriedad de la sobriedad que brinda alcohólicos a todos. Sería imposible por evento que viniera y le dijera al grupo por evento que está aquí, oigan, yo ya abrí o voy a abrir aquí en la Laguna Larga y quiero que vayan cada jueves, cada martes, no sé, a sesionar con nosotros. Como ellos lo dicen, sí es un tanto, cuanto, difícil. Pero, pues háganlo, y estoy seguro que si los invitan, aunque sea una vez al año por ahí, pues sí van a ir a visitarlos. ¿Nos le gusten ese mensaje? Agradecemos infinitamente el espacio que nos brinda para poder nosotros transmitir nuestro mensaje. Por lo mismo, invitamos a todo el público, a las personas que tienen un familiar con este problema de alcohol, hoy en día grabados por la droga, los invitaros a que se acerquen a este, al grupo. Ahorita a usted y las personas que nos están oyendo se convierten en un eslabón de oro para seguir la transmisión del mensaje. Por ahí en en el 2010 se trató de abrir un grupo en este, en Tacubaya y eran personas que no eran alcohólicas. se hizo el esfuerzo se estuvo como unos seis meses insistiendo, estuvieron apoyando grupos y personas miembros de alcohólicos pero no no hubo eco. En más reciente en en el 2000 por el 2014 del 2015 se abrió un grupo en la comunidad de San Antonio de Aguirre y afuerita era triste afuerita del grupo había muchachos drogándose y alcoholizándose. Pocos fueron como dos, tres fueron los que se animaron a nada más a pasar la puerta y recibir el mensaje. se estuvo apoyando con miembros de aquí de la localidad que hicimos la pertenencia a ese grupo pero difícilmente logró subsistir ese grupo en las comunidades tiene razón no tenemos grupos de alcohólicos anónimos y nuestro municipio es el que el que cuenta con más comunidades ojalá y estamos dispuestos usted lo menciona no ir a visitarlos cada año estamos dispuestos a apoyarlos a abrir y en lo que se consolida la membresía de esa comunidad apoyarlos en todo lo que está de nuestra parte de experiencia conocimientos y todo lo que posea alcohólicos anónimos y infinitamente le agradecemos este espacio gracias ojalá y sea una realidad de eso don Agustín ojalá la verdad si se requiere no mejor no me comentaba si no por ahí me pueden dar una recia pero da coraje como dice Amaya verdad da coraje ver como algunas gentes se enriquecen a costa a costa de iniciar y también a los adultos sobre ellos como no George su mensaje pues ya pedirles a todas otras personas que nos están escuchando no que están escuchando esta junta informativa algo de que es alcohólicos anónimos que tomen en cuenta que nos tomen muy en cuenta este este mensaje que no le echen el saco roto que por ahí puedan ser ellos los orteza mi compañero los eslabones si no tienen el problema con el alcohol o con otro tipo de sustancias que de alguna manera ellos informen que hay lugares aquí en la ciudad de Pénjamo en el distrito 20 donde contamos pues con 15 grupos y que pueden acudir con información ya sea a través de ellos que pueda llegar para alguien familiar que tengan este problema que es un problema fuerte es una enfermedad no es un algo vergonzoso la poder hacer algo por uno mismo que nosotros lo estamos esperando con los brazos abiertos y que hemos hecho un esfuerzo tremendo también ahorita hablaban de poder llevar a las comunidades algún grupo se ha hecho en varias comunidades se ha intentado inclusive estábamos platicando antes de que empezara en qué y en qué comunidad hemos impulsionado a veces se forma desgraciadamente es difícil por su trabajo a veces que argumentan los que de alguna manera pueden apoyar a que se abra el grupo a veces por falta de responsabilidad además esta enfermedad no es tan sencilla pues será una característica es la negación y las mismas personas de las comunidades que tienen problemas la niegan si no si yo tomo de vez en cuando una acabamita y bueno lo clásico la justificación inclusive hace algunos años estuvimos en una comunidad asistiendo durante un año íbamos una vez por semana íbamos y buscábamos a las personas que integraban el grupo a veces a sus mismas casas ha sido difícil pero si hemos puesto el esfuerzo ha habido comunidades que hubo por decir en la estación de Coralerno durante muchos años hubo un grupo de alguna manera se cerró no se ha vuelto a reabrir aquí en la estación de Péngamo también hubo un grupo durante muchos años tampoco pues faltó la responsabilidad a lo mejor de la misma comunidad de allí y también se cerró o sea no es fácil no es fácil más sin embargo nosotros estamos pues siempre ¿por qué? porque de alguna manera es responsabilidad de cada uno de nosotros ya que esto se nos dio de una manera libre se nos regaló y lo menos que podemos hacer es transmitir pues este mensaje de vida poderles decir a estas personas que si ellos tienen el problema y llegan a un programa de Alcohólicos Anónimos les podemos garantizar que su vida va a ser transformada se va a dejar de sufrir y se va a dejar pues de también de sufrir la familia todo aquí el entorno y esas son las mieles de Alcohólicos Anónimos que cada uno de nosotros podemos disfrutar y podemos el día de hoy invitarlos a que si otras gentes tienen el problema lleguen también a hacer lo mismo no es fácil sin embargo ojalá no caiga el saco roto por ahí a través de estas charlas que se nos está permitiendo pues a través de estos medios hacer llegar a muchísima gente por ahí nos lleguen también al grupo alguna persona que quiera información y a través de la información él mismo porque nosotros no decidimos nosotros no diagnosticamos nosotros compartimos la experiencia les hablamos de nuestro problema de nuestro problema de nuestro programa y cada uno de los que asisten ellos ya toman la decisión yo tengo este problema me quiero quedar con ustedes o no tengo este problema pero le pedimos que pueda transmitir a otra gente y esto muchas gracias ¿no estaba? si este en aquellos días históricos que surgió doble A decían nuestros cofundadores que llegaron 300 mil miembros alcohólicos anónimos y se quedaron pero llegaron otros 500 mil y dieron media vuelta no se quedaron entonces la conclusión decía nuestros cofundadores que teníamos un problema de comunicación un programa sencillo para una mente difícil y este medio que usted representa pues es algo que en la que podemos enfrentar ese problema de comunicación porque a nosotros si nos interesa salvar una vida humana que se debió entre la vida y la muerte a causa del alcoholismo ¿verdad? así que pues yo felicito a este medio que nos permite llegar y salvar esa esa lucecita de vida es todo lo de ustedes es todo lo de ustedes les digo dispongan del médico como ustedes quieran doctor bueno nuevamente gracias gracias por lo que no tienes participado ahorita hacían referencia de nuestro texto el texto básico que cumple 81 años no por algo en ese texto básico está capítulo a las esposas a la familia y a los patrones ¿por qué? porque a través de estos medios si es cierto la familia puede analizar que pudiera tener un enfermo en casa sin embargo se debe quitar el pensamiento de decir vete alcohólicos anónimos y tienes el problema tienes estos está bien que lo motive a asistir pero que también la familia haga la parte que le corresponde ¿qué sentido? a veces la familia no comprende la enfermedad y no sabe cómo ayudar y leyendo el texto básico o algunos folletos de alcohólicos anónimos puede saber cómo ayudar al enfermo alcohólico a que vaya su proceso de recuperación nuestras tradiciones también dicen que no estamos en contra de quien lo vende de quien vende el alcohol de quien lo comercializa de quien lo vende de quien lo produce no estamos en contra de eso ellos pueden seguir y ahorita hablaban de las comunidades a veces en las comunidades tiene ese concepto incluso las familias las familias consideran al enfermo alcohólico como si fuera una mala herencia como si fuera algo algo de lo que les avergüence y ese concepto se tiene que quitar ya no es una vergüenza no es una mala herencia no es nada llamémosle fuera de lo normal sino que es un enfermo y como tal debe ser ayudado y en ese concepto también deben ayudar las familias y los familiares saber también ellos de alcohólicos anónimos para que ayuden en la recuperación de su enfermo alcohólico porque hago una asemejarza cuando lo llevan a internar por alguna enfermedad a un sanatorio en un hospital están con él pues acá en alcohólicos anónimos también una semejanza una analogía igual el alcohólico va a su junta de recuperación en las noches en las tardes a la hora que sea y la familia también debe ir aparejado un poquitito de la información pero está con él y a veces lo abandonan ahí ustedes ságanse responsables está difícil hacemos lo que nos toca sin embargo también necesitamos y que bueno las personas que están viendo que son familiares de los probables enfermos alcohólicos están viendo esto acérquese también podemos informarles a ellos también de cómo puedan ayudar a su enfermo alcohólico para que no suceda lo que se está comentando que por cada uno que llegue 10 10 estén yendo no vas a ir a los programas y se van necesitamos de la ayuda necesitamos de la ayuda de ustedes que hacen nuestro organo de los profesionales de la comunicación y un agradecimiento y a las familias que escuchen este mensaje también ayúdenos a transmitir el mensaje a sus enfermos para que se dé mejor el proceso de recuperación gracias dice que estoy viendo que hay mucho movimiento por ahí en la pantallita hay inclusive gente que está haciendo preguntas si les voy a agradecer que por ahí si las veo les contesto por esto regresamos porque está tan triste es que está tan triste es que está tan triste es que está sufriendo es que un compañero no, aquí andan tomando no está sufriendo anda bien alegre quien sufre la familia pero llega el momento muy eufórico andan alegres yo dejo cuando yo quiero pero analizando la fondo primero está subiendo la familia a los hijos que a veces los dejan sin comer a la esposa que tú buscas dinero no deja dinero se desatiende de su responsabilidad en el hogar llega el momento en que se desatiende del trabajo donde quiera entonces la invitación es que sea consciente y la familia pues también es una enfermedad no es un vicio cualquiera, no es una enfermedad es una enfermedad de las peores y está hace cientos de años y a nivel mundial y el programa también está a nivel mundial ya lo sabemos porque ayuda también a millones de personas a la edad a la enferma ayuda a la familia es una gran ventaja cuánto se han hecho responsables ya en su hogar en su trabajo y donde quiera se reintegrate a la sociedad aprender a vivir cuando ya nos vamos guiando con los principios de alcohol porque andando alcoholizado o drogado pues es puro fracaso y es rumbo al desastre mínimo y a la muerte mejor la invitación a que acepten su verdad de que si tienen el problema y acepten la ayuda que es muy mejor les voy a pedir de favor si nos ponemos de pie y pues expresamos por ahí la oración de la serenidad amigas, amigos un ratito, un ratito de vida con nuestros hermanos de alcohólicos anónimos Distrito 20 en Péngamo Distrito 20